Todo el amor que sentí por vos, ya se ha dejado Como una flor en ese manchito, y solo me has dejado Oye, pero que qué es lo que vamos a hacer Todo el amor que sentí por vos, ya se ha dejado Como una flor en ese manchito, y solo me has dejado Eso ya pasó, ya se fue de aquí Momentos dorados, solo me encontró con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Yo no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Yo no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Oye Pero que qué es lo que vamos a hacer Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor Que se fue de aquí Y solo me has dejado Y solo me has dejado Sé que pasará Pronto pasará Y estaré salvado Y no sentiré esta soledad Y no sentiré esta soledad Que me está matando Dilo conmigo entonces dice Sálvame 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 Yo no quiero estar así Sálvame Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Sálvame Yo no quiero estar así Sálvame Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Oye Pero que qué es lo que vamos a hacer Digo Que qué es lo que vamos a hacer Sálvame 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 Quiero poder verte y volver a ser feliz.